Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa última hora. Más de 105.000 soldados rusos han perdido la vida ya en la invasión de Ucrania. Las Fuerzas Armadas aseguran que han liquidado a unos 105.520 militares, 690 en las últimas 24 horas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las Fuerzas Armadas ucranianas han cifrado este viernes en más de 105.000 el número de militares rusos liquidados desde el inicio de la invasión, incluidos cerca de 700 en combates registrados durante las últimas 24 horas. Según recoge Europa Press, el Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que 690 militares rusos han perdido la vida durante el último día y subrayado que cerca de 105.000 han perdido la vida desde el inicio de las hostilidades. Asimismo ha dicho que han sido destruidos 3.026 carros de combate, 2.010 sistemas de artillería, 212 sistemas antiaéreos y entre otras cosas. Por otra parte, ha resaltado que el enemigo ruso ha sufrido las mayores pérdidas durante el último día en las direcciones a Liman y Vahmut. Antes de apuntar que los datos están siendo actualizados, golpead al ocupante, ganamos juntos, nuestra fuerza está en la verdad. Diez meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, pruebas abrumadoras demuestran que las tropas del Kremlin han librado un conflicto total, haciendo caso omiso de las leyes internacionales que rigen el trato de los civiles y la conducta en el campo de batalla. Ucrania es la escena. De acuerdo con la agencia, Ucrania está investigando más de 58.000 posibles de conflictos rusos. Muchas cosas graves que han pasado en esta invasión. Los informes de Associated Press, registrados en una base de datos pública, han verificado de forma independiente más de 600 incidentes que parecen violar las leyes del conflicto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...de sus respectivos países. Así lo hicieron saber en su reunión por videoconferencia de fin de año, retransmitida por la televisión estatal rusa. Tras un año ciertamente significativo para ambos, el presidente Putin quiso hacer hincapié en los, para él, aspectos clave de esos lazos. Por supuesto, la cooperación militar y técnico-militar, que contribuye a garantizar la seguridad de nuestros países y a mantener la estabilidad en regiones clave, ocupa un lugar especial en todo el abarico de la cooperación ruso-china y de nuestras relaciones. Nuestro objetivo es reforzar la cooperación entre las Fuerzas Armadas de Rusia y China, decía Putin, que se mostraba convencido de poder celebrar en 2023 una reunión cara a cara con su homólogo chino, cuyas palabras eran similares a las del presidente ruso. Bajo nuestro liderazgo conjunto, la Asociación Integral y la Interacción Estratégica China-Rusia en la nueva era, están mostrando madurez y resistencia, decía por su parte Xi Jinping. El potencial interno y los valores especiales de la cooperación bilateral se hacen sentir cada vez más. Una serie de proyectos conjuntos en sectores prioritarios se están implementando de manera constante. Putin y Xi Jinping tuvieron también palabras para los países de Occidente, a los que acusaron de estar aplicando restricciones ilegítimas y chantaje directo, lo cual no frena, no obstante, sus intenciones de fortalecer sus relaciones económicas y, por supuesto, militares. ¿Qué tan importante es esta cooperación militar con China? Bueno, pues los ejercicios Vostok, que efectivamente se llevan realizando desde hace varios años, son relativamente típicos en ese sentido y lo que se busca al final son dos cosas. Primero, simbolizar la creciente alianza entre China y Rusia, especialmente a tenor de la situación en Ucrania y Taiwán, que de alguna manera empuja a ambas potencias a estar más cerca entre sí. Y, en segundo lugar, pues para mejorar lo que se conoce como las capacidades combinadas. Esto es, un ejército no deja de ser una gran burocracia, no es sencillo coordinar diferentes equipos con diferentes sistemas y, en este sentido, al realizar este tipo de ejercicios demuestro que puedo coordinar a la Armada China con la Armada Rusa y, en este sentido, pues si llega a haber algún tipo de conflicto o alguna situación en la que sea necesario que ambos actúen a la vez, pues doy la imagen de que tienen la posibilidad real de actuar a la vez. Claro. Yago, sin embargo, pues estaba también leyendo que desde que se iniciaron estos ejercicios hace ya unos años atrás, estos que vienen ahorita en septiembre tienen menor presencia, digamos, militar, menos efectivos. ¿Por qué esta disminución? Hombre, como es natural y como supongo que todos podemos directamente intuir, el asunto de la guerra de Ucrania está absorbiendo todos los esfuerzos del ejército ruso. Por eso, todas las unidades operativas del ejército ruso que estén en un estado de mantenimiento, de operatividad mínimo, pues están siendo enviadas a Ucrania mediante las líneas de ferrocarril y, por tanto, lo que quede ahora mismo en el extremo oriente, pues son las peores unidades con el peor mantenimiento y, en este sentido, pues es lógico que haya una reducción en el número de efectivos y de medios empleados en estos ejercicios militares. Claro, Yago. China, sin embargo, se ha negado, digamos, a criticar frontalmente esta acción de Rusia, la guerra en Ucrania, ¿no? Culpando a Estados Unidos y Letán por una provocación a Moscú. También ha criticado las sanciones. ¿Pero por qué se ha negado como que hablar directamente sobre ese tema? ¿Por qué esta abstención también de China por los intereses económicos, digamos, que tiene con Occidente? Hay varios asuntos de por medio, pero naturalmente para China hay aquí un gran dilema. Al final, China lo que quiere en algún momento es superar a Estados Unidos y ser la principal potencia del planeta, ¿no? Y en este sentido, claro, si yo doy la imagen de que apoyo a un país que acaba de realizar una invasión de otro, que por tanto compromete el equilibrio internacional, que pone en riesgo las relaciones económicas, pues hombre, eso es un riesgo, ¿no? Y además puede suceder que los países europeos y Estados Unidos decidan imponer sanciones a la economía china, que al final es el motor de ese país. Por tanto, de un lado, China no quiere implicarse mucho en el asunto ucraniano. Sin embargo, de otro lado, lo cierto es que Rusia comparte una enorme frontera terrestre con China. Rusia es fundamental para que China no pueda ser aislada. Es fundamental que Rusia nunca caiga en el bando occidental y a partir de ahí, cabe decir, que comparten las mismas fricciones con actores similares en Taiwán y Ucrania. Dos asuntos de interés nacional muy claro para ambos países. Por tanto, de ahí viene la a veces ambivalente postura de China. Aunque es previsible que si el conflicto se alarga, China vaya decantándose poco a poco a intervenir indirectamente, pero intervenir de manera creciente en el mismo. Claro, tomar ya, digamos, su postura de frente también. Aunque Moscú y Beijing han rechazado la posibilidad de una alianza militar concreta entre estas dos naciones, pues también el presidente Vladimir Putin ha dicho que pues tampoco está tan descartado de la mesa. ¿Hay posibilidades reales de que se forje una alianza militar firme entre Rusia y China? Me costaría mucho creerlo. Es decir, si puede haber alguna iniciativa puntual, pensemos en las fuerzas de cooperación que tienen el Golfo, los países árabes, funcionan muy a trompicones, no hay ejercicios, porque al final tú puedes decir voy a constituir una alianza, pero si tú no lo engrasas con ejercicios militares, con muchas relaciones personales entre los líderes militares, pues eso no funciona. Entonces, puede haber alguna cosa incluso formal, algún pequeño tratado, alguno que permita acordar determinadas maniobras militares de vez en cuando, pero yo no lo acabo de ver, nada grande, desde luego. Recordemos además que China, pues históricamente ha sido también una amenaza para Rusia, ¿no? Toda la migración china en el extremo oriente ruso, que está muy poquito poblado, pues es vista con mucho recelo por parte del Kremlin, por ejemplo. Yago, ¿cómo están las cosas ahora? Digamos, de estos ejercicios militares, ¿quién es el que se beneficia más? ¿China o Rusia? ¿Quién necesita más de quién? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.